No me muerdas, no me muerdas, no me muerdas. Venga, Débora, tráeme el palito. ¿Pero qué haces, imbécil? Perdón. Mira, te levantaría la mano para saludar, pero es símbolo de paz y no te quiero engañar. ¿Y esta planta? ¿Quién me la ha regalado? No, es que no es para ti. ¿Qué pasa? ¿Que te la quieres quedar, no? Claro, como a ti la última vez que alguien te regaló un vegetal fue en la promoción de espinacas del súper, pues venga. No, verás, es que esta planta... Oye, ¿y la tarjetita dónde está? ¿Qué pasa? Que os la habéis quedado para ver lo que pone, ¿no? Cotillas. ¡Indignos! Seguro que me la ha regalado Lorenzo. Que no, que no es para ti, en serio, Carlota. Ay, cállate ya, insecta. Mira, me la llevo a mi camerino. ¡Hala, que no se ha dicho! ¡Ah! Y por cierto, quiero que me devolváis la tarjeta sin abrir. Probablemente tendréis que falsificarla, sí. Oye, antes no había más coleópteros aquí. ¿Qué pasa? Que os devoráis los unos a los otros, ¿no? Cuidado con la planta, Carlota, en serio, que te va a hacer daño. A mí la única cosa que me hace daño es tu vestido, tu cara y los regalos baratos. Buenas. Hola. Hola. ¿Dónde está Débora? Pues la tiene Carlota. ¿Cómo que la tiene Carlota? Pero bueno, pero que esto es un secuestro. Que se ha pensado que era un regalo de Lorenzo Milay y se la ha llevado. Pero que es peligroso, que le puede hacer daño. No, 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 tranquilo, Gus. Que las plantas son más resistentes de lo que parecen. No, es que tenemos que hacer algo. ¿Es verdad? ¿Esperar? ¿No? Buena idea. Porque la paciencia... Es la madre de la ciencia. Y mientras tanto pondremos una sección por la cara. La página de esta semana es slide.com Que tienes fotos acumuladas en el ordenador y te gustaría hacer una presentación original y divertida. Esta es la web que andabas buscando. Slide te permite hacer con tus fotos absolutamente lo que se te ocurra. Te recomendamos que sigas los siguientes pasos. Paso 1. Sube las imágenes que te interese incluir en la presentación. Es muy fácil. Solo las tendrás que exportar de cualquier carpeta de tu ordenador. Paso 2. Ha llegado el momento de personalizar tus fotos. Pinchas sobre las opciones, estilo, temas, fondo... Y a probar. Tienes muchísimas combinaciones. Paso 3. Una vez tienes clara la presentación que deseas, todavía puedes modificar el tamaño de las fotos o los pies de las imágenes en el menú de abajo. También tienes la opción de eliminar cualquier foto, así que siempre estás a tiempo de rectificar lo que ya has montado. Paso 4. Ahora sí que sí. Ya tienes el montaje definitivo. Ahora solo falta guardarlo. Tienes varias opciones. Puedes agregarlo a tu perfil HI5, a tu cuenta de MySpace, a tu blog personal, etc. Encontrarás todas las posibilidades en el menú de la izquierda. Si quieres seguir descubriendo el apasionante mundo de la fotografía, entra en estas páginas. Podrás organizar tus imágenes, imprimirlas en forma de sello y muchas cosas más. Podrás organizar tus insispеци aliados. Podrás organizar tus imágenes. Podrás. 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 Gracias.